¿Estás en Monterrey y quieres vender más? Este sábado 29 de febrero de 2020 tengo 6 horas para convertirte en un cabrón de las ventas. Haz clic en el link de la descripción de este episodio y regístrate para el taller en vivo de Cállate y Vende. El dolor de cabeza de los community managers, el dolor de cabeza de algunos marketeros, ciertamente de los vendedores, pero sobre todo los vendedores, quienes entienden o entendemos de la importancia de tener una estrategia digital, de la importancia de tener presencia web, de la importancia de tener presencia en redes sociales. ¿A qué me refiero con dolor de cabeza? Crecer tu comunidad. Y no nada más eso, sino crecer tu comunidad y generar tráfico sin dinero. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 124 de Cállate y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cállate y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 124. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Tenemos un súper tema el día de hoy. ¿Qué digo tema? Temazo el que vamos a hablar. Generar, así como lo decía en el teaser, el dolor de cabeza de muchísimos de nosotros, generar tráfico y crecer las comunidades en cuestión de redes sociales y en cuestión digital como tal. Me voy a enfocar un poquitito más al tema de redes sociales. Estamos hablando de Facebook, Instagram, YouTube, podcast. La voy a contemplar como si fuera una red social. De hecho, considero que debe tratarse como una. Y el tema de, bueno, ciertamente Twitter, etcétera, etcétera. Tengo para ti nueve puntos sobre cómo desarrollar tus comunidades en redes sin dinero. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa. Damas y caballeros, estaba nominado para el Oscar a Mejor Productor de Podcast, pero pues también se lo ganó Parásitos. ¿Qué onda, Che? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, amigas y amigos de Cállate y Vende? ¿Cómo están? Episodio 124. Y aquí estoy de vuelta para saludarles. ¿Sabes qué, Gerardo? Tienes razón. Ya estoy pensando en organizar mi propia entrega de premios. Están todos invitados. Episodio 124. Espero que lo disfruten. Como siempre, les dejo mis saludos y muchas, muchas gracias por escuchar. Bien, pues seguimos con los saludos. Tenemos a nuestro amigo José Alfredo Arreola, quien nos manda un mensaje desde El Paso, Texas. Ajúa. ¿Cómo es allá? ¡Yija! Ya me acordé. Entonces, le pedí permiso a mi estimado José Alfredo Arreola que me permitiera compartir con ustedes la pregunta. Así que ahí les va, porque me la mando por texto. Un abrazote a mi estimado José Alfredo y le mandamos un guija y un abrazo hasta El Paso, Texas. Dice así. Hola, Gerardo. Mi nombre es José Alfredo. Hace apenas unas semanas empecé a escuchar tu podcast. Tiene excelente contenido, fácil de digerir y muy, muy informativo. Empecé a oír desde los primeros y apenas voy en el 32. El Gerard responde. Desconozco si todavía contestas comentarios. Por supuesto. Pero igual el trae se le hace. Me encanta. ¿Cómo sugieres que realmente atrape a un prospecto si mi única opción es mandar mensaje por Facebook en frío? Y luego todavía pone el emoji de congelado. A mi posible cliente. En el mensaje que mando ofrezco precio súper competitivo y excelente calidad y muestra completamente gratis. Pero ¿cómo puedo ganarme su confianza en una plática de Facebook? ¿Tuvieras algunas sugerencias para cerrar más ventas? Esperemos y no se pierda ese mensaje como los que les mando a mis posibles clientes. Saludos de El Paso, Texas. Un abrazote a José Alfredo. Fíjense nada más. José Alfredo tiene una situación. Tiene una enorme área de oportunidad. Gracias José Alfredo por permitirme compartir este mensaje. Fíjense nada más lo que hace José Alfredo. Él manda prospecto en frío por Facebook Messenger. ¿Ok? Y lo primero que hace es ofrecer precio súper competitivo, excelente calidad y muestra completamente gratis. Ahora, ¿qué está pasando con esto? Si hay muchísimos de ustedes quienes hacen esto, por cierto. Por eso le pedí permiso a José Alfredo de poder compartir la pregunta. Y no sé a qué empresa o de qué trate cuál sea el producto de José Alfredo, pero de alguna forma no me interesa. Y no lo digo en mal plan. Lo digo porque quiero, así sin saber, creo que le podemos ayudar a mucho más gente. Porque ¿sabes quiénes hacen mucho este tipo de cosas? La gente multinivel. La gente multinivel prospecta, entre comillas, en frío, con mensajes, ofreciendo buenos precios. Aunque realmente no lo sean. Bueno, no sé yo esas cosas, ¿no? Pero bueno. Y desde ahí tratar de establecer una relación de confianza y hay que ser realistas. No se puede. Está muy cabrón. Está súper, súper canijo que en un solo mensaje en frío, vía Facebook Messenger. Y luego todavía lo primero que haces es ofrecer precio. De entrada te estás poniendo todo, todo en contra. Ahora, lo que me llama más la atención, independientemente de la metodología que esté, que se esté utilizando en este caso. Lo que más me llama la atención es el hecho de que solamente se utiliza esa herramienta. Eso se me hace bastante raro, yo preferiría hacer una buena campaña de Facebook Ads, preferiría tener una campaña digital, una estrategia digital como la que damos a detalle en detonadoresdevalor.com. Pero no entiendo por qué nada más depender de una sola, de un solo canal. Y ciertamente Facebook Messenger considero que pudiera ser uno de los canales, a mi propia experiencia, de los menos adecuados para prospectar. Porque a fin de cuentas la gente le molesta, lo siente invasivo. Y si es en frío, creo que es tantito peor. ¿Qué tal si mejor hiciéramos una buena campaña digital? ¿Qué tal si acompañada de Facebook Ads? Y efectivamente que el botón, el llamado a la acción, sea mandar un inbox o mandar mensaje. Ahí creo que estuviéramos hablando de un tema un poquito más adecuado a la situación. Entonces considero, mi querido José Alfredo, que estos nueve puntos te van a ayudar muchísimo. ¿Para qué? No para que estés contactando a la gente en frío, sino para que la gente te pueda contactar a ti. Entonces, ¿cuáles serían mis consejos muy específicos, además de los nueve que estás a punto de recibir? Mi consejo sería este. Tienes que tener diferentes canales para poder prospectar. Y ciertamente no empieces con precio. Definitivamente no empieces con precio. Comienza dando valor. Comienza dando valor. Hay que prospectar con valor. ¿Y cómo prospecta uno con valor? Conociendo primero a su prospecto ideal, a su mayor persona, lo cual vamos a platicar un poquitito más adelante. Conociendo su prospecto ideal y ayudándole a una situación que pudiera o no tener. Dándole información de interés para él o para ella. Antes de tratar de venderle un producto. Bien, pues espero haber ayudado con eso mi querido José Alfredo y todos ustedes quienes están en una situación muy similar a esta. Vamos pues entonces con el punto número uno. Entiende que eres una persona pública. Este punto creo que es necesario. Es necesario para todos. Es necesario para poder contemplar los ocho restantes. El entender que eres una persona pública. El entender que eres una figura pública. Y tratarte como tal es sumamente importante para poder diseñar la estrategia digital. ¿Y a qué me refiero con la estrategia digital? No, no te voy a poner a hacer todo un plan de marketing que si bien deberías de hacer. No va por ahí el punto. El primer punto que tienes que hacer es hacerte responsable de esta realidad. Que eres una figura pública. Hemos hablado anteriormente de este punto en episodios anteriores, ¿no? Pero la idea es precisamente que te hagas responsable de lo que subes y de lo que compartes en cada una de tus redes sociales. Estoy hablando específicamente a muchos. He visto profesionales o gente que se quiere pintar de profesional. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? No los estoy juzgando. Solamente les estoy dando un panorama, digamos, como en tercera persona, ¿va? Gente que se quiere pintar como un profesional. No se imaginen un doctor, por ejemplo, ¿no? Un doctor, un nutriólogo, un abogado, un arquitecto. O sea, gente, profesiones como que, entre comillas, son como muy serias. Entre comillas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues te metes al perfil de amigos. Y pues lo único que sube son memes con pendejadas o tirándole a los políticos que están en el poder. Ojo, no es importante. No estoy defendiendo ni ayudando a los políticos que estén en el poder. Lo que me estoy refiriendo es que das un mensaje. Ese es el punto, ¿ok? Entonces, si es el mensaje que quieres dar, adelante. Si no es, simplemente haz conciencia de que no es lo que quieres comunicar. Ahora, también que de memes de muchachas en bikini, ¿no? Chistes pendejos, machistas. O tirándole a situaciones que están pasando ahorita. Y pudieras, si tú eres una de esas personas, insisto, no te estoy juzgando. Solamente quiero que hagas conciencia de lo que estás comunicando. Me pudieras decir, Gerardo, pero es mi perfil de amigos. Aquí nada más me ven mis amigos. No es cierto. No es cierto. Porque aún así, siendo tu perfil privado, de todas maneras, la gente se puede colar y verlo, ¿ok? Ya sea porque sin querer agregaste a un amigo que realmente era un bot o qué sé yo. El problema aquí es que estás comunicándole algo al mundo. Y si todavía me dices, Gerardo, pero es que yo no agrego a nadie que no sea de mi familia. Mis amigos y mis amigos ya me conocen y saben que soy súper buena persona. Bueno, pues felicidades. Me preocupas. Felicidades porque pues no te quemas con nadie. Me preocupas porque pues no conoces a nadie nuevo. Me preocupas porque entonces eso quiere decir que solamente utilizas las redes sociales para entretenimiento. Entonces no hay que quejarse por falta de prospectos ni falta de ventas. Porque efectivamente tienes un Ferrari ahí o digamos un tractocamión y no lo estás aprovechando para poder jalar más concreto. Ahí lo tienes estacionado o lo que es más. Lo usas nada más para subirte a jugarle al camionero y tomarte fotos nada más. Es una súper herramienta y la estás utilizando para jugar. Ese es mi punto. Ahora, a partir de este momento que acabas de escuchar como mi pequeño rant que parezco abuelito acá regañando. No soy de esos entrenadores regañones, lo siento. Pero a partir de este momento en específico, quiero invitarte a que lo que hagas lo hagas a conciencia. Si tú decides, voy a seguir, nada más me va a servir para entretenerme, para divertirme, etc. Pues bueno, adelante. Pero ya es a conciencia. Si en este momento dices, ¿sabes qué? Si es cierto, la he regado aquí. He cometido un error. Me doy cuenta que no me estoy apalancando de estas herramientas. Y peor aún, que estoy comunicando algo que no quiero comunicar. Bueno, felicidades. No es sarcasmo. Felicidades. Hiciste conciencia. Hiciste conciencia. Ahora, ¿qué vas a hacer diferente a partir de este momento? ¡Ah, conciencia! Y eso es lo poderoso de este punto número uno. Entonces, hacer conciencia de que estás comunicando. Independientemente de que sea un perfil privado, perfil público, como lo estés manejando, estás comunicándole algo al mundo exterior. Ahora, el 1.5 con respecto a la continuación de este punto es, efectivamente, tienes que ser una persona pública y una figura pública como tal. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que tener una fanpage. Tu perfil de Instagram. Si tú me dices, Gerardo, no, es que yo tengo un perfil y que, oh, nada más mis amigos y la chingada. Bueno, pues, ábrete otro y hazlo público. Una persona puede tener más de un solo perfil en Instagram, por cierto. Y este que sea perfil de empresa. LinkedIn trata de conectar con personas. Acepta las solicitudes de conexión. Yo acepto prácticamente todas. De hecho, acepto todas las solicitudes que me mandan por LinkedIn. Twitter, creo que eso no existe tal cosa como privada o pública. No recuerdo eso ahorita. Pero bueno, el punto es figura pública. Fanpage, Instagram, públicos. Completamente dejemos de jugarle al yo soy retro y no sé qué. Pues, compadre, te vas a otra carrera porque mentas está medio cabrón. Punto número dos, análisis. Muy bien, en este punto vamos a dividirlo en dos. El primer punto de este segundo punto, a ver si no me hago pelotas. El 2.1 es el buyer persona. Hemos platicado de esto anteriormente para quienes tomaron el curso y están tomando el curso de cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo. En detonadoresdevalor.com, ahí hay un manual sobre cómo diseñar tu buyer persona. ¿Y qué es el buyer persona? Lo hemos hablado anteriormente en este programa. Es el arquetipo del cliente ideal. Es el avatar famoso. Es la representación semificticia, humanizada de lo que vendría siendo tu cliente ideal. Cuando hacemos ese perfil como de detective, incluyendo sus intereses, sus motivaciones, sus retos, a qué gente sigue en redes sociales, qué problemas tiene, cómo es un día a día de esta persona. Cuando nos metemos de lleno a su mundo, por así decirlo, vamos a tener un insight muy importante sobre cómo llegarle a esas personas. No nada más te estoy hablando de un discurso de ventas, te estoy hablando de contenido en redes, te estoy hablando de incluso si llegaras a pagar, que no es la cura de este episodio. Ni quedamos que iba a ser sin dinero, pero si vas a hacer campañas, bueno, pues sabes cómo segmentar, ¿no? Entonces, el análisis que quiero invitarte a que hagas es precisamente eso, que llegues a conocer a tu cliente ideal. Gerardo, yo soy emprendedor o apenas estoy entrando al mundo de las ventas. Pregúntale si estás entrando en una empresa nueva. Pregúntale a tu supervisor, a tu líder y dile, oye, ¿cómo se ve? ¿A qué huele nuestro cliente ideal? Las personas que más nos facturan, que más nos consumen, ¿cómo son? Entonces, hace una entrevista a profundidad sobre este punto. Ya te dije algunas características que puedes estar buscando. Y si eres emprendedor y apenas vas a empezar, bueno, imagínate, imagínate, es un poquito, es un reto un poquito más complejo, pero imagínate cómo va a ser esa persona que realmente valora tu oferta. Es un punto importantísimo y regresas a hacer ejercicio con algunas de las características que mencioné anteriormente. Ese es el 2.1. El 2.2. Vamos a analizar. Si tú ya tienes, por ejemplo, tus perfiles públicos, tanto Instagram como Facebook, Twitter, hace lo propio. YouTube ni se diga. Buenísimo. Los datos que lanza esta plataforma de YouTube. Me gustan lo particularmente bastante. Yo soy una persona que le gusta mucho el análisis. Le gustan mucho las gráficas y poder analizar datos. Y hacer como tácticas de acuerdo a ese propio análisis, ¿no? Bueno, pues estas plataformas antes mencionadas te ofrecen ese análisis gratis. Hay algunas más completas como la plataforma de Facebook. Creo que es muy, muy completa. Que te da los datos estadísticos. Instagram es un poquito pobre desde mi punto de vista. Pero aún así te ayuda. Y YouTube también me gusta mucho. Ese es el 2.2. Analizar la data que te ofrece. Una vez que tienes nuevamente tus perfiles públicos, pues puedes gozar. Es una de las grandes ventajas de tener tus perfiles públicos o de empresa, tanto en Instagram como Facebook. Y bueno, ¿qué datos hay que revisar? ¿Zona geográfica, por ejemplo? ¿Dónde está la enorme mayoría de tu comunidad? Si tú, por ejemplo, eres vendedor y trabajas para una empresa. Bueno, considero que es importante y esa empresa no tiene alcance internacional o ni siquiera nacional. Está sobre una zona geográfica limitada. Bueno, pues evidentemente tienes que buscar gente o que la enorme, enorme, enorme mayoría de tu comunidad forme parte de esa locación. Edad, evidentemente te va a lanzar el dato de la edad. El sexo, si son más hombres o mujeres los que forman parte de tu comunidad. Las horas activas, ese es un dato muy padre. Las horas donde más activos están en redes. Y por ahí he escuchado el tip de algunos mercadólogos. Hay diferentes ideas con respecto a esto. He escuchado que tanto Instagram como Facebook te dan el horario donde está más activa tu comunidad. Por ejemplo, en mi caso, si no mal recuerdo, son como las 4 o 5 de la tarde hora local que vendrían siendo como las 5 o 6 de la tarde horario de Ciudad de México. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ¿qué hago? Trato de subir un post en esos horarios donde la comunidad está más activa y evidentemente eso favorece a mi alcance. ¿Qué es alcance? Que más gente vea ese post para después reaccionar a él o comentar. Esa es como mi propia, y Dania practica también esa rama, esa idea de postear en el horario donde están más activos. Hay algunos mercadólogos quienes dan el tip de postear dos horas antes al horario donde más activa está tu comunidad. Por ejemplo, nuevamente en mi caso, que son a las 6 de la tarde hora de México. Bueno, en teoría, estos mercadólogos, el consejo que dan, el tip que dan es dos horas antes. Es decir, a las 4 de la tarde, yo compartir mi post esperando que dos horas después, cuando la gente está más activa y haciendo scroll y descubriendo ya sea el muro de Facebook o el feed de Instagram. Bueno, pues encuentren mi post y reaccionen a él. ¿Por qué no aplico yo esa? Número uno, porque soy bastante desorganizado. Esa es la verdad. Yo manejo mis propias redes sociales. Entonces, ese es el primer punto y eso no tiene nada que ver contigo. El segundo punto ya es un punto más técnico. Existe tal cosa como el algoritmo de Facebook e Instagram. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú haces un post y este post en los primeros segundos, tú lo compartes, le das clic en enviar, en publicar. Lo compartes y lo que hace Facebook, Instagram, todos los algoritmos funcionan exactamente de la misma manera. Primero lo muestra a una micromuestra, microparte de tu comunidad. Por decir, forman parte de la comunidad de los cabrones de los 20 en Facebook como 120 mil personas. Entonces, primero Facebook, el algoritmo lo abre a 10 personas. No estoy jugando. A 10 personas. Si una de esas 10 personas le da like, esto ya no es una realidad, esto ya es una teoría, estoy diciendo, más o menos funciona así, más bien es un ejemplo. No es una realidad, es un ejemplo. Si una de esas 10 personas le da like, entonces Facebook dice, ok, pues el 10% vamos a abrirlo a 50. Y ahí 3 le dieron like y una comentó, ah, bueno, pues como que no está tan jodido esto, dice el algoritmo de Facebook, entonces lo abre a 100. Y así sucesivamente. ¿Por qué entonces recomiendo que sea en el puro horario donde está más activa tu comunidad? Porque si tú lo haces dos horas antes, precisamente, y tu comunidad no está tan activa, esa micromuestra que te mencionaba hace poquito, esas 10, 15 personas que primero se los va a mostrar, pues si no están activas, creo que te favorece poco el hecho de que no esté la enorme mayoría de tu comunidad conectada. Entonces, para el algoritmo de Facebook y de Instagram va a ser un poquito más complicado encontrar reacciones y te lo va a abrir menos. Y como consecuencia de eso tendrás menos alcance. Entonces, este tip no lo eches en saco roto. Es muy fácil de accesar tanto en Facebook como Instagram para que puedas ver cuál es el horario y cuál es el día incluso en el cual tu comunidad está más activa. Y aprovecha esta información para apalancarte de ella y tener más alcance gratis. Un último punto sobre este se me estaba olvidando. Ya iba a decir el punto número 3. Ya estaba agarrado de aire para punto número 3. El caso curioso y un ejemplo muy interesante de inputs ya más allá del horario y de la locación, etc. Dania hizo algo muy chistoso. Y aparte de que es algo como muy chistoso, al mismo tiempo es un gran ejemplo de cómo reaccionar a tu comunidad e ir adaptando el mensaje. Me dio muchísima risa. Incluso subió una story a su Instagram. La puedes encontrar como arroba coach Dania Stacks, S-T-A-X. Y lo que hizo Dania es, revisando su perfil de su podcast Éxito de Adentro hacia Afuera en Spotify, lo que hizo es se dio cuenta analizando quién escuchaba su podcast Éxito de Adentro hacia Afuera. Analizando, se encontró con que Spotify le lanzaba el dato de que la gente que escuchaba Éxito de Adentro hacia Afuera también escuchaba a Maluma y también escuchaba a J Balvin. Y me dice, y empieza a reír, jajaja, mira, también me escuchan así. Y yo digo, también escuchan a J Balvin y a Maluma. Qué chistoso, jajaja. Al día siguiente, Dania hace una historia. Se pone su gorrita de Tijuana y se la pone de ladito y se pone su bomber jacket color morado y sale pues como reggaetonera con sus lentes de sol y dice, ¡Eh! Ya los vi a todos que también les gusta J Balvin y Maluma. Y bueno, pues me disfarce de reggaetonera hoy, ¿no? Saludos. Y efectivamente la comunidad reaccionó mucho a eso, ¿no? Entonces piensa en esos datos ya más como tipo, no son hard facts, no son como datos duros, son como más como datos de que, de intereses en común, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la gente que escucha Callate y Vende, la gente que específicamente sigue a la página Cabrón de las Ventas, también tiene intereses en común sobre televisión y películas. Por ejemplo, me ha salido ese dato anteriormente. ¿De qué forma pudiera utilizarlo yo, no? Tal vez, recuerdo que en uno de los primeros episodios, el 007, por cierto, decía lecciones de ventas por James Bond, ¿no? Entonces a lo mejor es algo appealing, es algo que es interesante para ustedes, la comunidad que escucha Callate y Vende. Esos son datos como un poquito más soft, de intereses en común, metiéndome en la cabeza del buyer persona, regresando un poquito al punto número uno, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedes apalancarte de toda esa información? Y si no tienes tus perfiles públicos, date cuenta entonces de lo que te estás perdiendo. Ahora sí, punto número tres. Interactúa con páginas afines. El punto tres, cuatro y cinco van a ser similares. Entonces, me va a tomar poco tiempo cada uno de estos puntos, pero ciertamente cada uno es muy específico. El punto número tres es interactúa con páginas afines. ¿A qué me refiero a afines? Afines a tu buyer persona. Regresando un poquito al ejemplo del caso de Dania, ¿no? Que ella tiene, que la gente que escucha Éxito adentro hacia afuera también escucha a Maluma y a J Balvin. Bueno, tal vez, es una idea, ¿eh? Una idea loca, pero tal vez pudiera ella participar en grupos de Facebook o en páginas de fans de Maluma o de J Balvin donde ella dice, oigan, está el podcast tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque compartes buyer persona, porque compartes intereses. Es decir, la gente que le interesa en esta teoría, ¿ok? Ojo, la gente que le interesa Éxito adentro hacia afuera también le interesa el reggaetón, también le interesa el pop, también le interesa la ecología, también le interesa la meditación, también le interesa viajar, por ejemplo, ¿no? Ahí ya tienes como un perfil. Entonces, no está yéndose, en el caso específico de Dania, no va y comenta en páginas de política, no va y comenta en páginas que no tienen nada que ver con este tema, que no son afines y no compite tampoco. No está hablando con otras páginas de coaching. Está hablando con páginas, insisto, con intereses en común. Entonces, interesa, revisa, perdón, qué páginas pudieras utilizar. Punto número cuatro. Ahora sí, interactúa en páginas iguales. ¿A qué me refiero con esto? Ahora sí nos vamos con personas que compartan, que compartan tus mismos intereses, incluso que pudieran ser consideradas como tu competencia. Este es un truquito que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado. Déjame primero te digo, me molesté tanto que le pegué la silla sin creer. Déjame te digo cómo no funciona esto. Vamos a empezar por lo negativo. Cómo no funciona esto es si tú, por ejemplo, fueras... Bueno, pasa, puedo poner mi propio ejemplo, ¿no? En la fanpage de Callate y Vende o el grupo privado de Facebook Cabrones de las Ventas. ¿Y qué es lo que pasa? Entran ahí entrenadores de ventas e interactúan promocionando su propio material. Ojo, a mí esa parte no me molesta como el tema de la competencia. Me molesta más por el tema del spam. Y eso es justo lo que quiero que evites. Cuando tú tratas de canibalizar de otra página y dirigir tráfico hacia la tuya, la verdad, te ves chafa. La gente que hace eso se ve muy chafa. Para los que no son de México, chafa es de baja calidad. Se ve mal. Entonces, en ese sentido, evita tener ese vicio. Que no te gane la ambición de querer generar tráfico canibalizando de otra página que pudiera ser considerada como tipo tu competencia. Y entonces me cuesta un poquito de trabajo decir eso de como tipo tu competencia. Simplemente como que satisfacen un mismo problema, por así decirlo. Solucionan un mismo problema, por así decirlo. En ese sentido, hay que evitar eso a toda costa porque te está robando puntos a ti. Te está saliendo contraproducente. Cuando me refiero a interactuar en páginas iguales, me refiero a que tú aportes. A que tú aportes. Si, por ejemplo, tú eres nutriólogo y está un gran influencer sobre keto, por así decirlo. No cometas la pendejada de decir, Ah, si quieres saber keto de verdad, te invito a mi página arroba nutricionketo.com o whatever. Eso es chafa. Es el ejemplo de lo que no debes de hacer. ¿Qué puedes hacer? Colabora. Si el influencer, en este caso de nutrición, saca un comentario de cuáles son las ventajas de una dieta vegana, por ejemplo. Tú puedes comentar, estoy totalmente de acuerdo con el punto 6 y 7. El punto 8, siento ligera diferencia contigo. Yo recomiendo que también incluyan un poquito de huevo, queso, qué sé yo, ¿no? Un poquito de carne, un poquito de pescado, una vez al mes en su dieta vegana. Saludos, coach. Saludos a la persona. O sea, te fijas, un tema muy amigable. Ojo, no pediste absolutamente nada. Aportaste y comentaste. Es súper diferente, ¿ok? Entonces, en ese sentido, empiezas a interactuar porque las personas te van a hacer reply a tu comentario. Las personas le van a dar like a tu comentario dentro del post del influencer. Y en ese sentido, estás cotorreando con gente afín a la que estás buscando. Ahora sí, esto ya comienza a tener más sentido. Estás aportando. Fíjate cómo te ves mejor aportando que jalando. Jalando te ves chafa. Aportando te ves mejor. Enriqueces la conversación. Incluso hasta el mismo influencer, en este caso, te puede agradecer que tengas una diferencia de opinión con él o con ella. Porque influencer que se respeta no se cree que tiene la verdad absoluta, ¿no? Entonces, comenta, discute o debate. No debería decir discute, sino debate de ideas en sus mismos posts. Entonces, aprovecha esto, interactúa con audiencia que a ti te interesa llegar y al mismo tiempo aporta. Punto número 5. Grupos de Facebook. Esto específicamente lo comento en el curso sobre cómo lanzar tu propio podcast con éxito y monetizarlo. Los grupos de Facebook son clave. Ojo aquí. Los grupos de Facebook que tengan afinidad con tu buyer persona. Piensa en dónde está tu cliente ideal y en qué grupos de Facebook pudiera participar. Date de alta en dichos grupos de Facebook y nuevamente interactúa. No es jala, no espamees, no busques canibalizar audiencia. Busca aportarle valor a ese grupo. Busca convertirte en un comentador valioso de ese grupo. Lo que es más, dentro de esa misma comunidad, dentro de ese mismo grupo, busca posicionarte como un líder de opinión. Si, por ejemplo, estuviéramos hablando de un grupo de mil personas, amantes de las mascotas de Baja California, por así decirlo. Y tú tienes un pet shop, tú tienes una tienda de mascotas o eres veterinario. Seguimos hablando de tu buyer persona, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, tu buyer persona definitivamente puede estar en un grupo como amantes de las mascotas de Baja California. Entonces, tú entras a ese grupo y comienzas a convertirte en un comentador valioso. Es decir, amiguitos, comentas en los posts, das likes, les puedes decir, oigan, tres tips para bañar a su perro. Número uno, que sea un día que no está haciendo mucho frío. Número dos, asegúrense de que coma antes o que no haya comido. No sé, ¿no? Número tres, que el perro no tenga estrés, ¿no? Entonces, estás ya como compartiendo valor. La misma comunidad, dentro de las mil personas, tú ya te estás, tienes como cierto estatus, por así decirlo. Eres líder de opinión de ese mismo grupo. Quien quite y hasta más adelante te conviertes en moderador del mismo. Y eso tiene a su misma vez sus ventajas. Y eso te va a ayudar mucho más a que eventualmente puedas dirigir tráfico hacia tus propias plataformas. Pero es bien diferente utilizar este approach. Y lo explico mejor en el punto número seis. Así que, punto número seis. Utiliza la regla 10 a 1. Si no mal recuerdo esta regla, se la quité, o más bien se la copié a Gary Vaynerchuk. Pero creo que Gary dice 4 a 1. Yo me fui al 10 a 1. A veces me he ido hasta 40 a 1. He explicado esto particularmente en un Facebook Live, si no mal recuerdo. ¿Y a qué se refiere Gary con su regla original del 4 a 1? Es decir, a que tienes que dar, 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 dar y entonces pides. Por eso yo te digo que ahora es 10 a 1. En digital, ¿ok? Ojo con lo que estoy diciendo en digital. En redes. ¿Cómo se vería esto, por ejemplo, en el grupo privado de Facebook? ¿No? En un grupo de Facebook. Nuevamente me regreso al de los amantes de las mascotas en Baja California. Dar, dar, dar. 10 veces. ¿Qué es dar? Comentar en un post. Pero comentar de verdad. O sea, participar en la conversación. Por ejemplo, amiguitos, hoy mi mascota y yo fuimos a caminar a la playa y nos la pasamos muy bien. Así que nos tomamos esta foto. Qué bonitos. Y tú comentas. Like y pones. Qué padre. Qué playa fue. Qué bonito. De donde yo soy no hay playa. ¿No? Por así decirlo. O a mi perro no le, no le, no le he presentado la playa todavía. Espero pronto poder hacerlo, poder hacerlo. Estoy dando. ¿Ok? ¿Qué estoy dando? Estoy dando atención. Estoy nutriendo el post original de alguien del grupo. Y al mismo tiempo me estoy convirtiendo en ese comentador valioso. ¿Por qué? Porque te van a contestar. Te van a decir. Ay, qué padre. Ojalá algún día. Si tu perrito conozca la playa. Y así sucesivamente. Te vamos por lo siguiente. Les mando saludos al Rambo. Hablando de mascotas, ¿no? Si alguien pregunta, oigan amigos, ¿cuáles son las mejores croquetas? Comenta tú y aprovecha. No necesitas decir, de acuerdo a mi grado de veterinario, con 15 años de experiencia, ya automáticamente cancelaste todo tu comentario. ¿Por qué? Porque nadie te preguntó. Y porque te ves nuevamente como necesitado, como estoy tratando aquí de llamar la atención. Y eso nuevamente se ve chafa. Es contraproducente. Simplemente comenta. De acuerdo a mi experiencia, las mejores croquetas son estas. Y deja que alguien te pregunte. Oye, ¿pero qué experiencia tienes? ¿O por qué recomiendas? Ah, soy veterinario. Y casualmente esta marca es la que mejor me ha funcionado. Listo. Se acabó. Perfecto. Ese es un excelente ejemplo de dar, dar, dar. Y justo en este caso donde te preguntan, oye, ¿pero cuál es tu experiencia? Y tú terminas contestando, pues soy veterinario con 13 años de experiencia y con base en eso, esta es la marca que mejores resultados ha tenido. Ahí, ¿qué crees que pasa? Sin querer queriendo, tuviste un nuevo seguidor, por así decirlo. Una persona que dice, ay, ¿a poco? Ah, bueno, pues me interesa seguir a este cuate porque sabe de veterinario y me puede ayudar con mi perro. Y casualmente ahí está tu fanpage y etcétera, etcétera. Entonces sigue esta regla. 10 a 1. Dar, 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 dar. 10 veces. No sé cuántas dije ahorita. Pero 10 veces dar. Y entonces buscas, ahora sí, cash in. Ahora sí retirar un poquitito. Piensa como si fuera un estado de cuenta bancario, el cual es sumamente injusto. Y por injusto me refiero a que tienes que dar mucho más de lo que recibes, ¿no? Entonces nuevamente dar, 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 dar. Y entonces pides jalar algo. Punto número 5. Recompensa la atención. Tienes que recompensar cada que alguien te da de su tiempo, te da de su energía. Lo he dicho abiertamente muchas veces en conferencias, talleres, en muchos posts, sobre todo en redes sociales, particularmente Instagram, que el tema de la atención, ¿cuál es la moneda de cambio más importante hoy en día? Se llama tiempo, se llama atención. Nota como ahora influencers, coaches, figuras públicas, incluso un fenómeno muy loco. Me puse a estudiar mucho la... Me estoy saliendo un poquito del guión, pero me puse a estudiar mucho la generación Z, la nueva generación que viene. Y por qué viene me refiero a que ya llegó. Es la que le sigue a los millennials. Estos cuates, particularmente los... La generación Z más joven ya pagan a Instagram para que gente los siga, pero como para tener más contactos, como para tener más seguidores. No necesariamente por cuestiones de negocios, sino más por cuestiones de bragging rights, como dicen en inglés. O sea, el simple hecho de poder mostrar que tienen gente que los sigue. Desde mi punto de vista es algo muy, muy triste que se le dé tanta importancia a eso. Hablaba en un libro que leí específicamente de la generación Z que ya pagaba anuncios, como decía, para recibir seguidores, pero con el propósito de ser de los populares de la escuela. En mis tiempos, y sé que se escucha como si soy un pinche ruco, pero bueno, en mis tiempos, cuando yo estaba en la preparatoria, en la secundaria, era con quién te juntabas, a qué fiesta habías sido. Y seguramente continúa eso todavía vigente. ¿A quién tenías en el Messenger? Lo cual es patético que me acuerde de eso con una imagen tan clara. Pero ahora es diferente. Ahora es cuántos seguidores tienes. Y eso es peligroso. Eso es peligroso para una generación que valora tanto ese tema. Que eres popular o no, dependiendo de cuántos seguidores tienes en Instagram. Bueno, se me hace ridículo, pero esta es una realidad hoy en día. No hay por qué negarla. El hecho de que me guste o no sigue siendo una realidad. ¿Por qué? Porque atención, ahorita es la moneda más importante. Por eso estamos constantemente. Por eso gritamos. Por eso siempre te estoy diciendo, tienes que dar valor, tienes que dar valor, tienes que dar valor. Porque no te puedes dar el lujo de en ese microsegundo que alguien te voltea a ver, lo arruines todo. Ese es el tema. Por eso hablo de continuamente estar dando valor. De que la persona reciba por el tiempo que te dedicó algo. Una recompensa. Ese es el mundo volteado en el que vivimos ahora. Bueno, pues en ese sentido tienes que recompensar a la gente que te dé like, recompensar a la gente que te siga, recompensar a la gente que te ponga un comentario en Instagram, en Facebook, en Twitter, lo que sea. Cuando hablo de recompensar, me refiero a prestarles atención de regreso. Por eso el tema de Community Manager es un tema tan cotizado ahora. Independientemente de que hay millones y millones. O sea, si levanto una... Si me asomo atrás de un arbusto, sé que puedo encontrar tres o cuatro Community Managers. No todos van a ser buenos. Esa es la realidad. Por eso está tan prostituida la carrera. Pero el tema de tener un Community Manager es porque precisamente se sabe eso. No nada más el hecho de dar estrategia y generación de contenido, sino poder atender a todos los comentarios que llegan. Poderle dar esa atención a cada uno de ellos. Si yo subo un post ahorita y me comentan tres personas y a esas tres personas los ignoro, bueno, pues esas tres personas difícilmente van a querer volver a comentar. Si caso contrario, las tres personas comentan y yo les comento de regreso, por lo menos les doy un like, o sea, señal de que los leí y que me importó. Pero estoy seguro que esas personas se van a sentir por lo menos más... Estoy aumentando la posibilidad de que vuelvan a comentar. Y eso favorece el algoritmo. Nuevamente mayor alcance. Nuevamente mayor tráfico a mis plataformas. Por eso tenemos que recompensar la atención de nuestra audiencia. Como lo hice yo, por ejemplo, en el caso particular del podcast, y es uno de los tips que doy en el curso, que el hecho de lo de las cinco estrellas en iTunes, las cinco estrellas en Apple Podcast. Te voy a mandar saludos. Estoy recompensando el hecho de que me prestes tu atención, de que me des tus cinco estrellas. Y tú recibes una recompensa de regreso porque está muy chido que te escuchen decenas o cientos de miles de personas que te están mandando un saludo y contestando una pregunta, dándote esa importancia. A eso me refiero con recompensar la atención. El hecho de que te den like, que te den un follow. Bueno, ¿cómo vas a recompensar ese follow? Con información de valor. Ahora, el tema de entretenimiento también es valioso. Ojo. La gente valora el factor entretenimiento también. No todo es frasecitas motivacionales. No todo son tips de ventas, de marketing, de nutrición, de ejercicio, de fitness, de cocina. No todo es eso. El factor entretenimiento es un factor exageradamente bien evaluado. En la escala de valores de la sociedad, estás hablando de que las personas somos capaces de pagar mucho más caro un boleto para ir a ver a, no sé, Maluma o una cosa así, a una consulta médica. Y no estoy descubriendo el hilo negro aquí. Esa es una verdad que todos sabemos. Pero, ¿por qué? No porque uno sea bueno y el otro sea malo. Simplemente porque como sociedad valoramos más el ser entretenidos a el sentirnos bien físicamente o estar físicamente. Insisto, no voy a juzgar esa realidad, pero es una realidad. Porque aquí en México obtienes una consulta médica, o sea, que te dan receta y todo el cotorreo, por 50 pesos. Equivalente a menos de 3 dólares americanos. Imagínate eso. Y por ir a un concierto de lo que sea, bueno, los últimos boletos que pagué para un concierto de mi banda favorita de rock fueron creo que 200 dólares. 200 por cada uno, o sea, pagué 400 dólares por ir. Más pagar la cerveza, 10, 15 dólares más cara. Imagínate. Los volvería a pagar, por supuesto. Soy súper fan de esa banda. Pero el punto es, ¿qué es lo que valoramos como sociedad? Como sociedad valoramos más el factor de entretenimiento sobre nuestra propia salud incluso. Ahora que lo estás escuchando, dices, Gerardo, claro que no, no, no es cierto. Pues te invito a que me demuestres lo contrario. Pagas más por salir con tus amigos. Insisto, no tiene nada de malo. Nos quejamos porque la comida saludable es más cara. Yo he sido de esos, ¿no? Oye, es muy caro comer saludable y aparte te da hambre cada dos horas. Bueno, valoramos. Nuestra escala de valores está rara, por así decirlo. Entonces, el factor de entretenimiento también es un factor que valora esta sociedad. No lo eches en saco roto. Punto número seis. Pregúntale a tu audiencia. Hazlos participar. Este es un tip clave. Hazlos sentir parte de tu comunidad. No me refiero a que les des un nombre. Y, oh, sí. No, no, no nada más eso. Me refiero a que se sientan que ellos tienen el control. Que se sientan importantes. Que se sientan tomados en cuenta. Que preguntes si les gusta más una foto u otra. Que hagas encuestas en Instagram. Que hagas ese tipo de interacciones de qué les gustaría que hablara en este canal. Qué videos les gustaría compartir. Qué dudas tienen sobre mi industria, ¿no? Qué dudas tienen sobre los seguros de vida, por ejemplo. Qué dudas tienen sobre cómo contratar a un buen ortodoncista. Cómo encontrar un buen dentista. Así es. Dentistas que me están escuchando. Ustedes también son vendedores. Y ustedes también tienen que generar branding personal. Y ustedes también tienen que subirse al tema de las redes sociales. ¿Ok? En tema digital. Bueno. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestra propia audiencia? Las 50 personas que te siguen. Las 20. Las 30. Esas 30 son oro molido. Y esas 30 las vas a crecer. Y esas 30 las vas a desarrollar. El hecho de que existan personas con millones y millones de followers. Me choca esa palabra. Pero técnicamente esa es. Millones y millones de followers. Eso no quiere decir que con mil tú no puedes hacer un negocio. Y un negocio muy bueno, ¿eh? Yo lo he dicho abiertamente. Al aire. Que creo que monetizo más que un youtuber que habla de blogs chistosos. No todos. Obviamente hay unos que tienen todo un modelo de negocio detrás de ellos. Pero hay otros que no. Que viven solamente de lo que les da Google Ads. Y honestamente no es mucho. Entonces en ese sentido. No confundas cantidad de followers con cantidad de negocio. Lo que es más. Ni siquiera confundas. No te atrevas a confundir cantidad de followers con importancia de la persona. Desde mi punto de vista no existe una persona más importante que otra. Pero bueno. En la escala de valores de la sociedad también pasa eso. Bueno. Entonces. Pregúntale a tu audiencia. Hazlos sentir parte. Hazlos participar. Préstales el timón de tu arco si me permites la analogía barata. Oigan. ¿Qué onda? ¿Hacia dónde le damos? ¿De qué quieren hablar? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué broncas traen ahorita? ¿Cómo ven el mercado? ¿Cómo ven el futuro en esta localidad? ¿En esta industria? Aquí. Aquí en Tijuana. Aquí en Ensenada. Aquí en Ciudad de México. Aquí en Monterrey. ¿Cómo ven este rollo aquí? Ponte. Ponte por unos momentos también en el asiento de copiloto. Y pregúntale a tu audiencia. ¿Te vas a dar cuenta de cómo nada más la audiencia participa más? Sino de cómo va a valorar más sus futuros contenidos. Y cómo se va a sentir valorada ya también. Me refiero a la audiencia. ¿Por qué? Porque en efecto los estás tomando en cuenta para generarles contenido. Punto número 7. Campaña de tierra. Estamos hablando de los 9 puntos para crecer tus comunidades en redes sociales sin dinero. Bueno, forzosamente tiene que ver una campaña de tierra. Este es uno que a mí me gusta poner mucho como ejemplo. Cuando yo inicié Cállate y Vende. Iba a un gimnasio en particular. Ya no voy al mismo gimnasio. Pero cuando estaba cotorreando yo soy mucho de estar platicando en los vestidores. Hay gente que cotorrea más. Y bueno, pues ya nomás estás agarrando la plática. O en el sauna, en el vapor. Que la gente empieza, no sé, a quejarse de una babosada. Y todos se ríen y empieza la plática. Y bueno, los hombres no tenemos muchos temas de qué hablar. Más que de unas tres cosas. Y uno siendo la mujer. El otro siendo los negocios en los que trabajamos. Y tres, tal vez deportes. Y un cuarto, pues pudiera ser incluso la política. Fuera de eso, el fútbol también. Cinco puntos. O los deportes. Va, cinco puntos. Es muy básico poder desarrollar una conversación con un hombre ahora que lo pienso. Mujeres no deberían de tener un problema con tener una conversación con un hombre. Somos bastante básicos. Bueno, entonces, cuando tenía esa conversación. Y bueno, ya se llevaba, digamos, como un nivel más allá. Ya entiéndase que ya una presentación formal, más de un chicha de vestidores. Más de que, ah, bueno, pues mucho gusto. Échame un grito. Ay, mi nombre es Gerardo Rodríguez. Ese es mi negocio, etcétera, etcétera. Si la raza me decía eso es, oye, ¿a qué te dedicas? Soy entrenador de ventas. Ay, ¿a poco? Mira, préstame tu celular. Y siempre me lo prestaban. ¿Escuchas podcast? No, ¿qué es eso? Entonces, a la gente le tiene que decir que era podcast, ¿no? Te estoy hablando hace tres años. Préstame tu celular. ¿Qué tienes? ¿Iphone o Android? No, pues iPhone. Préstamelo. Mira, esta aplicación ya la tienes. Aquí está. Y les da clic en suscribir. Y ya, ya me seguían. Y al ratito recibí un mensaje por WhatsApp que me decía, oye, ya escuché un par de episodios. Está buenísimo. Me gustó mucho. Lo estoy compartiendo con mi equipo de trabajo. Perfecto. Campaña de tierra. Gratis. Obviamente no es escalable. No voy a llegar a los millones de suscriptores al podcast en esta campaña. Así voy a tener mucho más impacto. No tendré el alcance en millones, pero sí tendré el alcance en impacto. Entonces, nuevamente, campaña de tierra. ¿Qué eventos de networking puedes ir? Gimnasios. ¿Dónde está esa audiencia? ¿En qué tipo de eventos está esa audiencia? Los cuales pudieras participar. Y parte de tu elevator pitch, en lugar de pichar que, ¿qué tal si tenemos una cita mañana? Hacemos la técnica que explico en el libro, eres un cabrón de las ventas. Y utilizamos un microcompromiso. Y ese microcompromiso que sea, escucha mi podcast. Es mucho más fácil vender un podcast a vender una cita y una entrevista de ventas. Va de nuevo. Imagínate tú que eres dentista, ¿va? Eres ortodoncia. Hoy traigo algo con ustedes, dentistas. Espero que haya muchos dentistas en la comunidad, ¿va? Bueno, entonces, imagínate que eres dentista y estás en un evento de networking, el que sea. En una fiesta, es más. Y, bueno, pues cuando eres dentista, me imagino que todo el mundo puede ser tu cliente. Pero me imagino que tienes un buyer persona un poquito más especial, ¿no? Tú como dentista te dedicas más a los jóvenes, a los adolescentes. Entonces, tú pones lo que son los frenos o los brackets, como se le llame. Más tu cotorreo, tu consultorio, pues está más con pósters de, no sé, de rock o de, no sé. Estoy inventando un consultorio dentista. Está ahí un pinche póster de Maluma, ¿ok? Bueno, entonces, y está un prospecto tuyo enfrente. O el papá, que en este caso son quienes pagan la cuenta de los hijos adolescentes. Bueno, realmente tu prospecto vendría siendo el papá. Entonces, conoces al papá, quien tiene dos adolescentes y casualmente los dos ocupan frenos. ¿Por qué no les dices ese microcompromiso en lugar de decir, ay, pues mándamelos al consultorio para cotizarle. El papá ya sabe que vale cientos, o si no es que miles de dólares un tratamiento con frenos para un hijo. Y luego, por dos. ¿Por qué no mejor ese microcompromiso que sea? Mira, tengo este video en mi canal de YouTube. Que son los cinco puntos, o las cinco formas de saber si tus hijos ocupan o no frenos. Ocupan o no este tratamiento. Aparte, tengo el video de cómo ahorrar dinero en el tratamiento de dientes chuecos. Entonces, en ese momento, tomas el celular, lo suscribes a tu canal. ¿Y qué está pasando? Está pasando varias cosas importantísimas para ti. Número uno, te estás posicionando sobre tu competencia. Número dos, estás generando autoridad. Porque, hey, si tienes los pantalones para subir un video de este tipo a redes sociales, a YouTube, eres una persona que sabe que se atreve. Además, ay, mis hijos se la pasan en el YouTube, entonces les va a gustar mucho que su dentista sea YouTuber. Ja, ja, ja. Aunque tenga diez pinches views, eso no importa. Ya te posicionaste por encima de tu competencia, ¿eh? Y eso te da derecho a cobrar más caro. ¡Bum! Llevo tres, por no decir cuatro. ¿Y qué otro? ¿Generaste un suscriptor más? Y eso nunca es malo. Más views, al rato monetizas con Google Ads. Perfecto. Felicidades. Entonces, date cuenta de las enormes ventajas que estás obteniendo. Además, es mucho más fácil para un prospecto que vea un video a que tenga una cita. Por eso hablo del microcompromiso. Es mucho más fácil. Ey, no, no me compres ahorita. Mira, no pienses en cotizarme. Lo que es más, ni siquiera sabemos. Yo no conozco a tus hijos. Yo no sé si ocupan o no el tratamiento. Pero a ti te da huevo el tráfico, llevármelo. Y sabes que te voy a tratar de vender al final del día. Ey, ahorra de todo eso. Aquí tengo un video de cómo son las cinco maneras que deberías de... Las cinco maneras de saber si ocupas o no este tratamiento. Ahorras energía. Es un pequeño compromiso. Está muy fácil decir que sí. Lo puede ver, tal vez incluso en ese mismo momento. Dependiendo la cantidad de interés que tenga. Y bueno, ya tuviste todo ese impacto. Nadie te habla de estas cosas. O por lo menos yo no he visto de todos los marqueteros digitales. No he visto absolutamente a uno. Digo, no es como que los conozco a todos. Tampoco puedo decir que no los voy a echar todos un saco. Pero no he visto a ni uno solo que hable de estrategia tierra. ¿Ok? Entonces, esta es una manera que forzosamente tienes que desarrollar. Que tienes que invitar a que la gente forme parte de tu comunidad. Pero de forma directa, personal, microcompromiso. Ustedes no están viendo. Pero estoy teniendo un gravísimo problema matrimonial. Dania me está diciendo. Yo lo digo todo el tiempo y... Creo que voy a dormir afuera el día de hoy. No, cómetelo. Ok. No he visto a nadie, además de Dania y a mí, decir esto. Listo. Ya puedo dormir en la casa otra vez. Y más porque está lloviendo, haciendo frío hoy en Tijuana. Punto número 8. Ahora sí, entremos en un punto bien importante. Y un punto bien famoso. Algo muy popular. El punto número 8 son las colaboraciones. Piensa en las colaboraciones. Algo como lo que te decía en los puntos 3, 4 y 5. Piensa en ese sentido. Piensa en compartir escenario, video, podcast, lo que sea. Incluso hasta puras fotos. Puede ser una colaboración de ese tipo. Con personas quienes comparten a tu buyer. Ok. Nuevamente. No necesariamente es como tu competidor. No necesariamente hablan de lo mismo. Pero hablan de algo afín. Por ejemplo. Si yo soy instructor de surf. Y hablo del surf. Del deporte del surf. De la tabla. De la playa. Etcétera. Bueno. Tal vez me puedo. Puedo hacer una colaboración con una página. Que sea de outdoors. Que sea de camping. Que sea de pasar momentos en las afueras. De ecoturismo. Tal vez una página de meditación. De yoga. Aparentemente no tiene que ver. Pero sí comparten una persona. O sea, una persona que le gusta el yoga. Creo que va a ser muy fácil. O relativamente fácil que le guste el surf. Y habiendo practicado yo este último deporte. Había ejercicios de yoga que nos daban a los surfos. Estiramientos. Y varias poses. Tenían mucho que ver con. Muchas poses del surf. Eran de yoga. Absolutamente de yoga. Incluso en parte de mi calentamiento y mi estiramiento. Era un estiramiento de yoga. Antes de una sesión de surf. Entonces, insisto. Compartes buyer persona. No necesariamente compartes audiencia. Ni son lo mismo. Con esas personas son perfectas. Para hacer una colaboración. Ahora, un punto importantísimo. Con respecto a la colaboración. Antes de continuar con este tema. Es que te des cuenta a quién invitas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Tienes que invitar a personas quienes por lo menos tengan la misma cantidad en cuestión de comunidad que tú. Por lo menos. Poquito más. Yo me iría como a un 25, 30% más. Es un sweet spot. ¿Por qué? Porque difícilmente. Supongamos que yo tengo en este momento a mil seguidores. Mil seguidores. Mil personas forman parte de mi comunidad. Y como me volví loco. Quiero llegarle a un macro influencer que tiene 10 millones. Va a estar súper mega cabrón poder hacer una colaboración con él. ¿Por qué? Porque seamos honestos. La otra persona. El macro influencer. Con 10 millones de seguidores. Pues le va a dar poco. O le va a haber poco beneficio. A una colaboración conmigo. Sin embargo. Si yo tengo mil. Creo que perfectamente puedo llegar con una persona de mil 300. Mil 500. Ambos nos vemos beneficiados. Puesto que la otra persona también tiene, entre comillas, pocos seguidores. Entonces le va a dar valor a esta colaboración. Piensa en eso cuando estés pensando en candidatos para hacer una colaboración. Bueno. Dicho. Habiendo dicho esto. Nos vamos con el siguiente tema. Que dentro de las mismas colaboraciones. Ahora sí. Como te lo decía con las páginas. Que comparten ya tema. En este mismo espacio. Hemos invitado a otros entrenadores de ventas. Hemos invitado a Chris Urzúa. Hemos invitado a Mike Weinberg. Hemos invitado a Bradley. Hemos invitado a... Se me fue el nombre de algunos otros entrenadores de ventas. Pero hemos invitado a otros entrenadores de ventas. A este mismo espacio. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esa colaboración? Porque entiendo o entendemos que es cuestión de estilos. Ciertamente muchos de los mensajes y los ejercicios son similares. Sin embargo, el mensajero es diferente. Hay personas quienes no comulgan con mi estilo. Pero sí comulgan perfectamente con el estilo de alguien más. Y eso es respetable. Entonces, ¿por qué no hacer una colaboración con gente? Y que ellos vean. Y que le saquen provecho a las dos personas. Porque los dos tenemos algo de valor que aportar. Y nuevamente la regla continúa en cuestión de los followers. Que estén, digamos, dentro del mismo... No quiero decir nivel. Pero que estén dentro del mismo... Por lo menos del mismo campo vaya. Que no te vayas demasiado, demasiado lejos. Porque la realidad de las cosas es que difícilmente vas a poder contactar a una persona así. Punto número nueve. Y con este cerramos. Debo confesar que no soy experto de este tema. Estoy seguro que más adelante en Cállate y Vende tendremos un experto en este tema. Pero es SEO. El punto número nueve es SEO. Search Engine Optimization. ¿Y qué significa esto? La optimización de los motores de búsqueda. Y para quienes no entendemos eso. Y digo entendemos porque realmente a mí me costó mucho trabajo entender de esta madre. Se me hace mucho como de ingeniería. Se me hace algo muy de data. Y esa parte en lo particular no me encanta. No la disfruto tanto vaya. Entonces, ¿qué significa SEO para los simples mortales? Significa que te encuentren fácilmente en Google. Bye. Ahora, ¿qué trucos y qué buenas prácticas podemos utilizar para que la gente nos encuentre fácil en Google? Punto número uno. Pregúntale a Google. Así es. ¿Cómo actualmente una persona pudiera contactarte? Seguimos en el ejemplo de los dentistas. ¿Qué tipo de preguntas le hace una persona a Google? Por ejemplo, que tú eres dentista o eres endodoncista. No sé cómo se le llaman a esos güeyes que quitan las muelas del juicio. Pero bueno, asesinos deberían decirles. Yo me quité las cuatro de un trancazo y, oh, Dios mío, fue una cosa brutal. Bueno, entonces, no sé. Les voy a seguir diciendo dentistas. Señores, señoritas, no me tomaten, no me maten, no conozco su industria. Sin embargo, les quiero ayudar y les pongo un ejemplo, ¿ok? Inserta aquí tu especialidad. Bye. ¿Cómo googlea a una persona quien tiene dolor de muela? ¿Ok? Es un perfecto candidato para ti, ¿no? ¿Cómo googlea a una persona? ¿Cómo quitar el dolor de muela? ¿Cómo escoger dentista para cirugía de las muelas del juicio? Es un ejemplo. Tal vez no sea así. Entonces, empiezas a hacer este ejercicio como si tú fueras un próximo paciente, como si tú fueras un candidato a esa cirugía, a ese procedimiento, y empiezas a preguntarle a Google. ¿Y qué crees? ¿De qué te sirve eso? De mucho. Vas a empezar a generar contenido utilizando esas preguntas como título. Piensa en los títulos de Cayetivende, por ejemplo. Ahí hay algo de SEO pensado. El título de este programa precisamente está pensado de esa forma. ¿Cómo crecer tu comunidad en redes sociales sin dinero? Eso es un título SEO friendly, que es amigable con el SEO, porque así la gente le pregunta a Google. La gente no pone el título de las cosas. La gente le pregunta a Google. Entonces, si tú haces el título en forma como de respuesta a la pregunta, es más fácil que la gente llegue a tu contenido. Entiéndase, y eso va para videos de Facebook, videos de YouTube, post en Instagram, blogs, los blogs todavía existen, episodios de podcast, definitivamente. Entonces, esta parte no la eches en saco roto. De hecho, creo que es en lo que más te puedo ayudar, en lo que más me considero experto en ese sentido, porque eso de preguntarle a Google y generar contenido con base en eso, es algo que comúnmente hago. De hecho, prácticamente Cayetivende nace de eso. Nace de estudiar al buyer persona, es decir, a ustedes los vendedores, qué es lo que le están preguntando, en qué batallan constantemente, y generamos contenidos con base en eso. ¿Por qué? Porque les queremos ayudar. Y como les queremos ayudar, pues queremos que nos encuentren, y para que nos encuentren, ocupamos el CEO. ¡Pum! Ahí está. Clarito, más claro ni el agua, ¿no? El siguiente, ¿qué problemas tiene tu buyer? Y es como la perfecta continuación, ¿no? ¿Qué problemas tiene tu prospecto ideal? ¿Qué anda? ¿Qué le duele? ¿Cómo busca? ¿Cómo lo mantiene despierto en la noche? ¿Cómo aumentar la productividad de mi empresa, por ejemplo, si fueras algún coach de negocios? Como maneras de ahorrar dinero, maneras de hacer más dinero con el mismo sueldo, maneras de eso. Entonces, empiezas a generar contenido que le ayude a la situación actual de tu prospecto ideal. ¿Por qué? ¿Gerardo, estaría regalando mi trabajo? Sí, sí, sí va a estar regalando tu trabajo. Piensa en alguna forma espiritual, si tú quieres, y de abundancia, que le ayudas a la gente. Y por consecuencia, el universo te ayuda a ti. Yo soy el testigo de eso. El mejor tip de negocios que he recibido en toda mi vida fue mi propia esposa. Y me dijo, no se trata de recibir, se trata de dar sin pedir nada a cambio. Y cuando apliqué eso como un estilo de vida, mi negocio se disparó. Así como el tuyo se va a disparar también si lo aplicas. De manera realmente interesada y genuina en ayudar. Entonces, les ayudamos a resolver problemas. Y ahí no termina. Porque cuando tú le ayudas a la gente a resolver, entre comillas, sus problemas, te posicionas como el experto. Y a la hora de la hora van a querer trabajar contigo, independientemente si eres el más barato o no. ¡Cuánta belleza! Un último punto con respecto al SEO es un truquito que a mí en lo particular no me gusta. ¿Ok? Pero lo identifico claramente, sobre todo en Instagram. Instagram también tiene SEO. Sobre todo en Instagram lo veo muchísimo y muchísimo en blogs. citar a fuentes, citar figuras masivas, muy masivas. Piensa en los posts de Instagram. Esto con los lobitos y con el tiburón ahí, con el león acá. ¡Oh, sí! Tú eres un león y el pinche león arriba de un tanque, ¿no? O güeyes que traen como máscaras y con frases mamalonsísimas de... O si tus amigos tóxicos te dirán que ibas a ser pobre, pero realmente si le das doble like vas a ser millonario. Esas frases, discúlpeme, pero a todas luces pendejísimas. O sea, a mí ese tipo de contenido se me hace súper basura. Pero, o sea, respeto a quien le guste. A mí no me gusta. A mí se me hace basura. Sin embargo, estos güeyes hacen algo. Dentro de ese perfil, si tú investigas y te metes al perfil de este tipo de páginas, vas a encontrar múltiples posts con la foto de, tal vez, Leonardo DiCaprio con una frase que él dijo cuando se ganó el Oscar, ¿no? Entonces, si Leonardo DiCaprio dijo cuando se ganó el Oscar, ¿cuida a tus amigos porque tus enemigos te querrán hacer daño y tus amigos te cuidarán? Bueno, entonces subes la foto de Leonardo DiCaprio con esta frase mamalona que me acabo de aventar, citas a Leonardo DiCaprio, le haces el tag, etiquetas a Leonardo DiCaprio, pones el hashtag Leo, Leo D, Leo DiCaprio, Titanic, etcétera. Entonces, como apalancándote de una marca más fuerte. Entonces, los fans de Leonardo DiCaprio en español puedan encontrar eso, les gusta y te siguen. No me gusta esa estrategia. Se me hace chafa. De verdad, se me hace muy chafa, particularmente en Instagram, pero es una estrategia de SEO. Ahora, ¿cómo se ve esto un poquito más bonito? ¿Cómo se ve esto un poquito más refinado y con clase? Si tú tienes un blog, un artículo de blog, texto me refiero, ¿ok? Para tu página web, ¿ok? Seguimos con dentista.com y tienes tu blog. Y estás en ese blog, estás cada semana publicando un artículo sobre cómo tener dientes sanos, cómo blanquear tus dientes, cuál es la forma correcta de utilizar el hilo dental, etcétera, etcétera. Bueno, si en ese artículo de blog tú le pones alguna frase, por decir, de un dentista famosísimo, o no, ni siquiera tiene que ser dentista. Kobe Bryant, por ejemplo, que en paz descanse, ¿no? Ahora que desgraciadamente por su fallecimiento, pues su figura evidentemente se va, se cotiza más, no lo quiero decir con, lo digo con profundo respeto, de verdad. Pero pues piensa eso, ¿no? Como los artistas cuando fallecen, pues su obra vale más. Bueno, entonces tú haces un artículo y estás hablando del blanqueamiento dental y Kobe Bryant dijo algo con respecto a que cuidar tu físico y tu imagen es muy importante. Entonces tú pones en tu artículo de post y lo pones como si fuera una cita, le pones así título y todo, en formato de título, perdón, y sale ahí la frase, ¿no? Porque el poder de la imagen es importantísimo y cuidar tu cuerpo es cuidar tu mejor herramienta y cuidar tus millones. Kobe Bryant. Entonces, en ese sentido, en cuestión de SEO también favorece, no tanto porque evidentemente hay muchísima información sobre Kobe Bryant, pero ya estás de alguna forma apalancándote un poquitito, te puede llegar algo, estás engrandeciendo tu artículo y estás haciéndolo un poquito más SEO friendly. Ese es un pequeño tip que te puedo pasar. Utilízalo si consideras que es tu estilo y si consideras que te favorece. Lo que quiero subrayar con respecto al punto número nueve es lo primero que te comenté. Utilizar los títulos y generar contenido con base a cómo la gente, cómo tus prospectos, cómo tu buyer persona le pregunta a Google con respecto a un problema que tiene con tu producto o tu servicio. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Facebook e Instagram, me puedes encontrar como arroba cabrón de las ventas. En Twitter me encuentras como arroba cállate y vende. Y YouTube ya pasamos casi los 11 mil. Estoy súper contento porque ya puedo hacer historias en YouTube. Creo que lo dije en el episodio pasado. Puedes encontrar el canal de YouTube como cállate y vende también. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.